y saludos mi gente que lo que clandestino aquí de nuevo en la casa trayendo un pequeño vídeo tutorial y más que un tutorial es para mostrarle cómo hice este remix de una canción por allá por los años 90 y pico a finales de los 90 no es de la famosa cantante americana britney spears la canción se llama hit me bebe one more time hit me baby one more time y era en aquella época cuando se escuchaba en zinc backstreet boys y nada y lo que hice fue un reggaeton verdad era pop music y pero yo lo hice en reggaeton vamos al f el estudio para mostrarle más o menos lo que hice voy a mover el micrófono segundito mi gente ponerlo para acá arriba para que no moleste tanto ok que tenemos aquí vamos a ponerle patrón por patrón para que vean lo que tengo no el primer patrón a ver si estoy en el patrón a ver ok patrón vamos a darle play dice así ok es el primer patrón que lo hice con con este plugin aquí como pueden ver ese es el nombre de este plugin roland y 50 aquí tengo un gole en workstation lo tengo ya hace años bueno el siguiente patrón que tenemos acá vamos a darle aquí patrón el siguiente el número 2 dice así ok esos son los acordes los acordes no desde el tema fue con con este plugin que se llama acá caribbean keys verdad de la compañía produces bots ok lo único que le puse aquí está en el número 1 fue un un delay y un eq verdad de todo vamos vamos para el siguiente patrón rapidito dice así esos son los kicks que utilicé el siguiente perdón el siguiente patrón bueno 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 buenísimo actriz más muy bueno good tornamos a ver si acá va vaya una mezcla de snares con uno cuánto percusión aunque el siguiente dice así eso es como una variedad una variedad el siguiente dice así bonito bonito como vieron ahí al final hice como un paneo de aquí a la derecha ok el siguiente dice así eso es otra variedad con ese plugin que le mostré al principio el siguiente patrón dice así esos son los hi-hats el siguiente dice vaya ese creo que utilicé este el giro y ahí pueden ver que lo que usé fueron hits y ese es el prisa ok oigan cómo suena otra vez ustedes saben que soy bien famoso ese sonido ok vamos al siguiente eso fue lo que utilicé como como el bajo el bass de este tema y utilicé este plugin que se llama bass master y nada vamos a quitarle esto y vamos al siguiente el siguiente patrón ok ok y volví se repite no y nada y como pueden ver en el máster lo que utilicé fue un un de bluetooth está a ver si lo encuentro ok esté gratis este plugin citó lo pueden conseguir por ahí google en y es gratis es gratis para darle un efecto de esta verdad como cuando paran el caso así de repente o el disco que saben que me utilicé este plugin que está aquí el oso 9 para darle un poquito de bebé de mezcla más calidad ok vamos a ponerle el tema completo para que vean cómo se escucha como quitar esto aquí vamos a mover esto para acá para que lo vean con más verdad con más detalles vamos a darle esta flechita que está aquí vamos a buscar el mixer ok y vamos a darle play mi gente vamos a darle play vamos a ponerlo en son mode ahí para escuchen mi gente escuchen que lo que nos fuimos de una más 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 así es y es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!